Llegar a la cima del segundo edificio más alto de la Ciudad de México sin usar un ascensor es un desafío para los más de 500 competidores de varias partes del mundo que subieron este fin de semana 42 escalones en una modalidad conocida como correr por las escaleras. En este particular deporte, incluso los principiantes logran buenos resultados. Es bastante divertido y aparte en la primera que participé me fue bien, quedé en segundo lugar y eso te motiva, te va dando entusiasmo para seguir participando y además es un esfuerzo muy corto son menos de 10 minutos que dura la competencia y ya hay un resultado y un ganador. Eso sí, además de piernas fuertes se necesitan buenos pulmones, algunos necesitaron recibir una dosis extra de oxígeno.